y a los chavales sobre el 85 bienvenidos un día más a ring wall y que le pasaba a compton es verdad que vas a enterrar cadáveres de arrastrarlo con toneste lento y perezoso no es tan bueno vamos a ver qué hacen esto por aquí por aquí y por aquí vale lo que hace es granito que hace ya me lo ha sacado ya me lo ha sacado pache se la ha llevado choni traslado de usas todos a ello está todo súper mal vamos a enterrar el entorno feo crazy ahora ya está haciendo el show de tipo se me está entiendo la mierda todos estos tío pero todos vale hay que hacer otra habitación aquí ahí aquí 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 esta familia es un colapso mental grande vamos a ver hambre química es que son muy buenos pero tienen una cantidad de problemas que flipas flipas y podríamos poner ya otra ya cierto todo esto no lo recoges vamos a poner otro aquí estáis durmiendo y qué me está haciendo armadura de placas me hacen la placa armadura de placas de la paracat de cat púrpura púrpura necesita arma púrpura buena 10 y 42 y esta púrpura púrpura de catana pache ya tiene todos bien perfecto erizo tiene también me llaman y púrpura de catana vale pues vamos a continuar y pues tal y cual a ver tenemos 15 personas tenemos justo 15 para 15 habitaciones este como está el cantor tanto en canton en grecia pero todo está muerto ya está a mostrar otro Tonto, ni muerte de conto. Es lo que te merece. No, no. Ok, pues ya somos 14. No hay problema. Me miran todo esto. Es un punto débil en la fortaleza, pero bueno. Hay que coger otra con él. Uno. Ponme la puerta aquí. Ponme una cama aquí. Vale, esta ya está. Muy grande. Ya no está. Usa de carga. Carne. Carne, mapache. La traslada de carne de oveja. 12-20. Tenemos la armadura. Shonny se la ha puesto. Este también. Cat. Como no superes tu adicción, ya sabes lo que hay. Tampoco es que seas muy buena. Tengo que púrpura. Tengo que púrpura. Forzar a vestir. Aquí. Ahí sí viene aquí. Tengo que pedir. Perpura. Y can la última porque... Tepita que can morirá en algún momento. Clone. Cúrpura equipa con esta. La haya no optado. Está equipado Esta no tiene equipamiento Esta como no se recupere La crítica resuelve a un tal grande No está haciendo nada Dando la herradura Que es ir a comer Espera algo Estamos haciendo ahí comida Casco simple Vale, cascos necesito Uno, dos, tres, cuatro Cuatro cascos Vale, este ya está Ahí y ahí Este Aquí y aquí Este Uno ahí Y Uno aquí Vamos con la electricidad Va a tocar hacer otro ya dentro Ya ves, el 25 Vale, vamos a ver Electricidad Vamos a tirar cable Y un generador aquí Aquí no puede Plataforma normal Cancela Cancela Muy impermeable Muy impermeable Eso Mínima parte Cambiar Resinuelo Escalar 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 Vamos Este es este Este es el autodomasticado No vamos No, ¿qué hay de fauna? Renos Terminan a cazar los renos El grande cat Por supuesto Porque es imbécil Así se le pasa La mierda esa ya Vale Aquí vamos a ampliar esto Entonces Tiene que venir por aquí Tiene que venir por aquí Y tiene que venir por aquí Vamos a Terminar Todo esto Y a desmontar Todo esto Todo esto Todo esto Te deberes menos 42 En cambio de cápsulas Ah, es que es donde se te ponen venas No me interesas No me interesas Ahora mismo no Tenemos madera La otra tenemos madera Hay que Escalar Árboles Vale Pues mira, ¿qué le pasa? Es una mesa Como es una mesa Somos mucha gente Estaba, está afuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! Pues mira ¿Sabes qué te digo? Crazy Vamos a vestir a Kato Y... Vale Un sitio que era como interactuar Es que no eres tan buena No Pero no puede caminar Vamos a echar Vamos a dar la oportunidad de que se vaya Y ya está Pero vamos ¿Qué coño hace ahí, Perkins? ¿Cómo habéis llegado aquí? ¿Cómo habéis llegado ahí? Púrpura porque está... Púrpura, corre Está tratando el púrpura Vale Vale Joder Deshazme de esto Termina esto Esto desmóntalo Vamos a ver Doble Y doble Y doble Y esto lo vamos a desmóntar Púrpura Vean esto Terminados Mera ahí Púrpura Está congelando Y un grados Para 20 No adelaremos todo esto Pero ahora tenemos bastante más Esto de verdad Es un personaje bastante Bastante bueno Es dejar de De Es dejar de Darme por culo Por Dios Lo voy a traer para acá Es miedo Podría A ver dónde lo planta A ver dónde planta al muerto Vale Vale ahí Y ahora A dormir Ya está Está pasando Joder No debería haber pillado Ninguno de esos No debería haber pillado Ninguno de esos Muy pesados Estoy haciendo El asco de Plaste Acero Espera Una asesina púrpura Pero bueno Pero vamos a ver Vale A ver Alguien vas a atacar Porque te reviento Se ven con cadáver de Shoei Ding. Púrbura. Personaje. Equipo. Crazy. Desvestir a Púrbura. Ya está. Se viene. Rescata. Ya está. Demasiada gente, demasiados pesados. Deambulando a cambiar. Rescindación por los químicos y tal. Esto es que es bueno. Es por poner el trotamundo. Otro. No me voy a dejar un cadáver por ahí. Lo deja de Shamm. No pasa nada. Púrbura y Cata toma por culo. Estos se están portando muy bien. Muy trabajador neurótico. Aprendiz lenta, psicópata y nerviosa. Me están currando. Erizo. De momento. Perfecto. Shoei Ding me lo voy a quedar y cambiar. Cambiar no porque tiene fácil hacer por los químicos. Que que... Vamos a coger gente que esté bien de la cabeza, ¿vale? Sí puede ser. Sí puede ser. Vamos a coger gente que esté bien de la cabeza, ¿vale? Eterna. Cambiar. Sí, sí. Cata cambiar. Vamos a poneros a todos porque parece que sois imbéciles. Dentro del bonger. Por favor. Rescátalo. A ver si... Si se puede o no se puede. Bueno, voy a dejarlo por aquí porque... No me había avisado que tenía clase, pero sí que tengo clase. Entonces, dejamos este episodio por aquí. Vamos a hacer una regulación... Cati y Púlpura se van a ir. Y el resto no sé, pero vamos a hacer limpieza. Demasiada gente y demasiado locos. Así que... Demasiados yonkis. Así que hoy un capítulo más cortito. Y en la próxima seguimos con la... Reestructuración... De personal. Dadle a like, comentad... Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.